En el último tiempo pareciese que hubiera cada vez más leyes que están intentando aprobar que son contra la libertad de expresión o para obtener datos personales o para quitar privacidad y lamentablemente este tipo de normativas entre medio de tanto casi faranduleo político se pierden y ha habido una ley importante que se está tratando de aprobar en el congreso y que va camino a aprobarse que quita mucha privacidad en las redes sociales como también en datos personales y que nos estamos enterando no porque ningún político o alguien de figura nacional lo esté denunciando sino porque Microsoft lo está denunciando a nivel internacional ya que se está intentando que los fiscales, que la Fiscalía Pública, o sea que el Estado pueda pedir datos personales de las personas a Microsoft y que por ley se los tengan que dar y sin autorización judicial, o sea puede llegar cualquier fiscal y pedir tus datos personales y además ni siquiera pueden informar eso a nivel público sino que tú ni te enteraría súper peligroso y quita mucha privacidad y libertades civiles y el mismo Microsoft está denunciando esto a nivel internacional porque esto es contrario a cualquier ley de derecho internacional contra cualquier normativa en cualquier país porque en países donde se permite ese acceso a datos personales siempre previa autorización judicial y con recursos de apelación, etc. pero aquí no poder pedir y sin poder publicar o anunciar de que te están sacando tus datos del Estado un fiscal y sin autorización judicial súper peligroso y que Microsoft lo denuncia ahora pero antes de que veamos el detalle de eso quisiera agradecerle al suscriptor Janos Aníbal que se convirtió en un suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte voluntario único al canal a través de Flow así que muchas gracias, te lo agradezco mucho gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente así que si alguno de ustedes quiera hacer un aporte voluntario único por Flow o por criptomonedas o un aporte mensual por Patreon o por la comunidad de YouTube pueden decir hacerlo mirando comentarios que se encuentra fijado abajo y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales ¿Qué luego ocurre? que Microsoft es una compañía conocida internacionalmente una de esas grandes compañías internacionales y muchos de sus usuarios están en todo el mundo en este país también ¿Y qué es lo que ocurre? que están denunciando un proyecto de ley están haciendo una alerta que se está por aprobar en Chile que actualiza el catálogo de delitos informáticos vigente en Chile que es una normativa de 1993 y la están actualizando en el Congreso bajo el gobierno de Sebastián Piñera y con apoyo de izquierda y derecha ¿Pero qué es lo que pasa? que dentro de esta actualización se va a permitir lo siguiente el Ministerio Público podrá y cito sin autorización judicial pedir a los proveedores de servicios los datos de suscriptor que posea sobre sus abonados así como también la información referente a las direcciones IP utilizadas por esto es decir, nombre, dirección, teléfono, entre otros más y ciertos otros datos entonces ¿Qué es lo que significa esto? que la Fiscalía Nacional que es una parte del Estado o sea, el Estado en la práctica va a poder pedir tus datos personales a la compañía Microsoft y Microsoft se los va a tener que dar sin autorización judicial cuando prácticamente todas las partes del mundo donde existe Estado de Derecho estas cosas se hacen con autorización judicial y con muchos recuerdos a la privacidad de las personas porque es de Estado totalitario puede empezar a acceder a toda la información personal de las personas y además de eso lo peligroso es que dentro de esta normativa que ellos mismos dicen que no se está respetando el debido proceso ni los derechos que tienen las personas sobre sus datos personales que Microsoft denuncia eso da el problema que esto se hace en secreto o sea, uno ni siquiera se entera el Estado va a sacar tu información personal Microsoft se lo tiene que dar por ley o si no, los pueden meter presos hay sanciones, multas como también representantes legales los pueden sancionar con cárcel y esto no se publica es secreto o sea, ni siquiera el Estado te informa ni Microsoft puede avisar como dice aquí el proyecto de ley estipula que si se requerirá autorización judicial aunque mantiene el secreto hasta por dos años y podría ser renovado por dos años más si es que se requiere autorización judicial entonces peligroso porque en el caso de que el Estado pida sin autorización judicial tus datos no se anuncia nada todos callados no te pueden informar y si se llega a pedir autorización judicial van a poder mantenerlo en secreto que pidieron tus datos aunque se dé autorización judicial por dos años y prorrogable a cuatro o sea, son dos y pueden llegar a ser cuatro años es una locura es un ataque por completo a la privacidad de las personas es muy peligroso es el acceso a los datos personales de las personas y que por eso Maestro Sublo está denunciando porque en muy pocos países realmente democrático es así es más bien países autoritarios y más bien dictatoriales donde están presentes ese tipo de cosas en que el Estado puede tener un acceso libre a los datos personales de cualquier persona hay un derecho a la privacidad y aquí realmente no se está respetando y no se habla esto a nivel nacional es impresionante como esto no genera controversia sin ahí está diciendo nada nada y solo nos enteramos porque una compañía que es la afectada que es Maestro Sublo está denunciando que esto es un ataque a la privacidad de la población chilena impresionante que tenga que venir una compañía estadounidense a defender de mejor manera los derechos de las personas que habitan en este país que personas que supuestamente son los representantes de los habitantes de esta tierra y en realidad no hacen nada muchas veces son más bien opresores de la población y funcionales a empeorar la calidad de vida de las personas y llega una compañía del extranjero que hace mejor el trabajo de denunciar este tipo de posibles abusos contra las libertades de las personas es realmente impresionante y esperemos que esto no se apruebe porque es la más reciente dentro de numerosos intentos como el que vimos esta mañana de intentar controlar la población leyes de control de medios leyes de prensa desarmes de la población aumento de facultades estatales el aumento del autoritarismo en este país vemos a la izquierda y la derecha pidiendo cosas más autoritarias tanto como el caso de Daniel Jado el gobierno de Boric que está en coalición con ellos con esto de la ley de medios la constituyente empujando esa misma normativa por parte de ellos también tenemos leyes de incitación al odio por parte de la derecha también habían habido propuestas así a comienzos del año pasado el partido republicano de Kast con la UDI pidiendo leyes de incitación al odio contra aquellos que ofendan a militares entonces hay una tendencia al autoritarismo a buscar censurar a buscar ser autoritario con otro en este país que se ve por todas las tendencias políticas y es lamentable que no haya voces que rechacen esto ni que lo estén mostrando y estos son el tipo de leyes que muchas veces se aprueban entre medio de muchas otras cosas porque aquí nadie lo está hablando y todos hablando del perrito de Boric es que Boric dijo esto es que Boric dijo esto otro y de repente entre medio se están aprobando leyes que son importantes y no se habla eso de la reforma agraria bendígena no se ha hablado lo suficiente la bio bio lo mencionó pero no tanto como deberían también esto de la ley de medios que Jaud en su momento propuso y ahora la constituyente quiere empujar no se está hablando lo suficiente y esta noticia sumamente peligrosa que afortunadamente el diario financiero mencionó que es la denuncia que hace Microsoft es un ataque contra la privacidad y contra la propiedad de las personas sobre los contenidos de sus informaciones que es súper peligroso y en cualquier país sería un escándalo nacional y aquí silencio total y si lo llegan a mencionar seguro que los políticos que lo mencionan lo van a apoyar este tipo de cosas y muchas personas van a decir bueno sí porque el que nada oculta nada teme ese es un un pensamiento bien mediocre autoritario bastante idiota de ver las cosas porque al final es decir no dale todo el poder a los políticos total que importa no importa nada que la libertad no dale todo el poder al estado de los políticos pensamiento mediocre pero que lamentablemente muchas personas comparten y que justifican en razón de eso una justificación al autoritarismo y muestra la tendencia autoritaria que se ha instalado dentro de la población chilena realmente vergonzoso y esperemos que esto no se dé al final están esto criticando los microsoft pero lo triste es que aunque espero que no se dé y es una pésima normativa que al final le da poder al estado sacar los datos personales de la gente sin autorización lo más probable es que se apruebe porque nadie lo está criticando y tiene amplio apoyo y ahora microsoft está haciendo ruido pero no creo que sea suficiente eso es lo lamentable y tanto el gobierno de piñera como el gobierno entrante probablemente están de acuerdo con este tipo de cosas es una lástima es una lástima cada día que pasa vemos como en chile sea por la izquierda o por la derecha las libertades civiles y económicas ambas en realidad empiezan a disminuir lentamente y aumenta el poder del estado tanto para controlar la información privada de las personas los medios de información como también las libertades económicas de cada uno vergonzoso pero que piensan de esta situación que les parece esto que denuncia microsoft que permite al estado a través de la fiscalía acceder a datos sin autorización judicial a datos personales muy peligroso entonces comentenlo abajo y recuerden que pueden recomendar algún tema alguna noticia tanto de chile como otros países para otro video nos vemos en el siguiente programa hasta luego Música 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 Música